El esperado momento de la Kiss Camp, que suele ser sinónimo de romance y alegría en los estadios, se convirtió en una escena difícil de olvidar durante un reciente partido. Todo comenzó cuando una pareja fue captada por la cámara y un joven fanático de los Rams decidió aprovechar la oportunidad para proponerle matrimonio a su novia, una seguidora de los Carriers. Con anillo en mano y rodeado de una multitud eufórica, el joven se arrodilló lleno de ilusión esperando escuchar un sí de su pareja. Sin embargo, lo que siguió fue un momento incómodo y triste. La mujer visiblemente incómoda trató de evitar el momento, pero no pudo escapar de la atención de la cámara y del público. Su respuesta fue un rotundo no, dejando al joven en shock con el anillo aún en su mano. Para empeorar esta situación, mientras el hombre intentaba asimilar la excepción, una aficionada que llevaba nachos con queso y una bebida tropezó en las escaleras, derramando accidentalmente su comida sobre el desafortunado fanático. El hombre, además de enfrentarse al rechazo, quedó empapado y manchado en medio del estadio. A pesar de este desafortunado giro de eventos, el joven encontró un pequeño consuelo en la victoria de su equipo, los Rams, que derrotaron a los Carriers con un marcador de 13 a 9. Aunque el día no salió como esperaba, al menos su equipo logró salir victorioso. A sus 16 años, Valentina Paloma, la única hija de Salma Hayek, ha demostrado tener un estilo impecable heredado de su madre, una de las mujeres más elegantes y reconocidas en el mundo de la moda. Además, siendo hija del presidente de un conglomerado de marcas de lujo, no es de extrañar que Valentina siempre esté al tanto de las últimas tendencias en moda y belleza. Recientemente, Valentina fue captada caminando con sus padres en las playas de Ibiza y las imágenes dejaron en claro que la joven tiene un estilo moderno juvenil y atemporal. En esta ocasión optó por un look boho, una tendencia que nunca pasa de moda y que se puede adaptar a cualquier edad. Valentina lució un vestido blanco holgado que además de ser fresco y juvenil, le permitió llevar su traje de baño a la vista sin perder un ápice de elegancia. El vestido boho que eligió es un mini vestido blanco con tirantes en cuello cuadrado y mucho encaje que le da un toque coqueto y femenino. El encaje presente en los tirantes, en el pecho y en el ruedo de la falda añade movimiento y estilo a la prenda, mientras que las rayas verticales de encaje sobre el vestido permiten mostrar el traje de baño de manera sutil y elegante. Este look de Valentina Paloma no solo destaca por su belleza, sino también por su versatilidad convirtiéndose en una opción ideal para cualquier viaje veraniego. Si estás buscando inspiración para tu próximo destino, un vestido boho con detalles de encaje como el de Valentina es una elección infalible. Cuno, conocido por sus declaraciones controversiales, se ha sumado a las críticas dirigidas a los integrantes del equipo tierra de la Casa de los Famosos México, especialmente contra Adrián Marcelo, Mariana Echeverría y recientemente Ricardo Peralta. Cuno compartió un vídeo en tono de burla donde señaló los errores de Peralta y defendió a Arad de la Torre, quien había sido acusado de homofóbico por Peralta. En el vídeo, Cuno aseguró que la comunidad LGBT apoya más a Arad que al mismo Peralta tras el intento de este último de utilizar una carta que no fue bien recibida por los televidentes. Cuno comentó, quiere llorar, ¿qué va a hacer Torpecillo cuando se dé cuenta de que la comunidad apoya más al 100% a Arad que a él? El tiktoker continuó diciendo que aunque en su momento él también se vistió de manera cuestionable, a veces una crítica sobre la forma de vestir puede tomarse como un consejo y añadió, el consejo es para ti, no es para toda la comunidad que además dijiste que no ibas a utilizar como tu bandera. Cuno también elogió a Arad por su respuesta a Peralta diciendo, me encantó que Arad dijera, no eres Wendy, gracias por decirle lo que todo México quería decirle. El vídeo ya ha generado muchas reacciones en las redes sociales con la mayoría de los comentarios, apoyando las palabras de Cuno, quien no dudó en expresar su opinión sobre esta situación. Andrea Legarreta, generalmente conocida por evitar involucrarse en polémicas, sorprendió a sus seguidores al romper su habitual neutralidad para defender a su amigo Arad de la Torre en medio de una controversia en las redes sociales. La conductora utilizó su cuenta de Instagram para expresar su descontento con la estrategia de Ricardo Peralta, quien había acusado a Arad de la Torre de hacer un comentario despectivo sobre su vestimenta durante una gala. En su mensaje, Andrea Legarreta criticó duramente a Peralta, afirmando que estaba tergiversando los hechos y que su intento de voltear la situación en contra de Arad era bajísimo. Aunque el mensaje fue eliminado poco después, ya había generado un gran revuelo entre sus seguidores y otros usuarios, quienes discutieron ampliamente esta situación. Andrea Legarreta también enfatizó que nadie respaldó la jugada de Peralta y que el público no se dejó por sus intentos de manipular la percepción de los televidentes. Destacó además la paciencia y fortaleza emocional de Arad durante este difícil momento. El conflicto comenzó en la gala de eliminación el 18 de agosto cuando Peralta confrontó a Arad, alegando que el actor había hecho un comentario que lo incomodó por su vestimenta en una gala anterior. Ricardo Peralta aprovechó la ocasión para hablar sobre temas de identidad y expresión de género no binaria. Sin embargo, Arad negó las acusaciones de discriminación, asegurando que respeta profundamente a la comunidad LGBT y mencionando que tiene un hermano homosexual al que admira. Rechazó las insinuaciones de Peralta, afirmando que éstas estaban intentando confundir a la audiencia con sus declaraciones. El pasado 15 de agosto, Danny Flow se presentó en Zacatlán durante la feria de la manzana, pero lo que debía ser una noche de entretenimiento se tornó en un momento de tensión cuando un fan le robó la gorra en pleno espectáculo. El incidente, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, mostró al reguetonero visiblemente molesto al enfrentar al público. En las imágenes se puede ver a Danny Flow forcejeando con algunos asistentes después de que un fanático aprovechara la cercanía para arrebatarle la gorra y mezclarse entre la multitud. Con el micrófono en mano y un tono desafiante, el cantante expresó su descontento, cuestionando si los asistentes estaban ahí para robar a quienes venían a ofrecer entretenimiento. Aunque la primera gorra que le devolvieron no era la suya, Danny Flow la aceptó con humor, tratando de calmar los ánimos y continuar con el show. Sin embargo, antes de retomar su actuación, lanzó una última advertencia pidiendo a sus seguidores que cuidaran sus pertenencias, especialmente sus celulares. A pesar de sus esfuerzos, los abucheos se hicieron presentes, mostrando que el incidente había dejado una huella en el ambiente. Renata Nodny, a sus 29 años, ha deslumbrado a sus seguidores en redes sociales con una serie de atuendos veraniegos que destacan su sentido de la moda. Durante sus visitas a destinos playeros, la actriz ha optado por las principales tendencias veraniegas, consolidándose como una it girl mexicana al nivel de Isa González. Uno de sus looks más comentados ha sido un bikini blanco con top strapless que resalta su tonificado abdomen. Renata complementó su outfit con un pareo a juego y joyería maxi en línea con las tendencias actuales. Para proteger su rostro del sol, usó un sombrero vaquero que añadió un toque de estilo adicional a su look. Este atuendo evocó el icónico estilo de la Mia Colucci, el personaje interpretado por Anaí en la popular telenovela juvenil Rebelde. A pesar de que la serie se emitió hace casi 20 años desde su estreno el 4 de octubre de 2004, los personajes específicamente Mia Colucci siguen siendo referentes en el mundo de la moda, destacando lo mejor de las tendencias de los años 2000. Mariana Echeverría, conocida por ser una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, ha visto cómo su popularidad se desplomó tras su participación en la Casa de los Famosos México, donde se convirtió en una de las figuras más criticadas. La ex conductora de Ceballe se posicionó como una de las líderes del Cuarto Tierra, pero sus constantes complots y comentarios negativos hacia otros participantes la llevaron a ser la cuarta expulsada del reality. Mariana fue objeto de críticas por su actitud y particularmente por su manera de comer, lo que contrasta con las restricciones alimenticias que impuso a compañeras como Brigitte y Karime. Además, su comportamiento en el programa hizo que algunos espectadores compadecieran a su esposo Óscar Jiménez y la generan de comentarios negativos en las redes sociales. Mariana nació el 10 de junio de 1984 en la Ciudad de México. Antes de alcanzar la fama, se destacó en el fútbol femenil y el taekwondo, donde llegó a hacer cinta negra. Estudió publicidad en la Universidad Europea de Madrid y se preparó en el Centro de Educación Artística de Televisa. Debutó en el 2005 en la serie Tiempo Final, pero fue en 2009 cuando su carrera despegó al ser elegida conductora de Cevale. A lo largo de su carrera participó en diversos programas como Guerra de Chistes y Me Caigo de Risa. Se casó con el portero Óscar Jiménez en 2019 y tuvieron a su primer hijo Luca en 2020. Sin embargo, su paso por la casa de los famosos terminó abruptamente tras no lograr superar a otros nominados de las votaciones. El vestido de novia es, sin duda, uno de los atuendos más importantes en la vida de muchas mujeres y Eiza González ha presentado una opción ideal para aquellas que buscan algo especial y atemporal. En la búsqueda de un vestido que capture la esencia del romance y la moda, Eiza ha apostado por un diseño que combina lo mejor de dos mundos, la elegancia minimalista y el encanto de la lencería clásica. Este vestido lencero que será una de las grandes tendencias para el otoño de 2024 revive la silueta icónica de los años 90 tan querida por las supermodelos de esa época. Confeccionado en seda brillante, el diseño se complementa con detalles románticos de encaje y una manga que añade complejidad y sofisticación. El bajo asimétrico le da un toque moderno y único, ideal para novias que desean destacar sin sacrificar la elegancia. Además del vestido, el look de belleza de Eiza González es una verdadera inspiración. Siguiendo la tendencia del maquillaje natural, su piel luce como besada por el sol acompañada de ondas suaves que evocan una sirena recién salida del mar. Este conjunto de elementos hace que su look sea perfecto para una boda civil romántica, combinando sofisticación y estilo en una declaración de moda que trasciende el tiempo. Shaw Jaquín se ha convertido en un ícono de ternura tras su destacada participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. La joven gimnasta china que conquistó la medalla de plata compartió el podio con las italianas Alice y Manila, quienes se llevaron el oro y el bronce respectivamente. El momento que la catapultó a la fama mundial ocurrió durante la ceremonia de premiación. Al posar para la clásica foto de las ganadoras con sus medallas, Shaw, quien hacía su debut olímpico, no estaba familiarizada con la tradición de morder las medallas. Sin embargo, al ver a sus competidoras italianas realizar este gesto, decidió imitarlas de manera adorable, mordiendo su medalla con una dulzura que cautivó a todos. Más allá de su éxito deportivo, Shaw ha sido noticia por su humildad. En videos que se han hecho virales en las últimas semanas, se le puede ver trabajando como mesera, llevando platos de comida a los comensales, aún vistiendo el uniforme de la delegación china. Su actitud sencilla y trabajadora, incluso después de alcanzar la gloria olímpica, ha generado admiración y respeto a nivel global. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!